Si usted no sabe, ¿quién soy yo más pareo? No es un huevón. Es un idiota. Juan Piz González es una pene. Quiero retirarme, Juan Pablo. Y la única esperanza que queda es que quien herede seas tú. Mi nombre es Camila Benavides. Quiero comunicarle que no solamente voy a ser su asesora, sino que estoy encargada de hacer el informe de su desarrollo en la Junta. Son jóvenes de bajos recursos que necesitan nuestra ayuda. ¡Stop! A mí lo que me sirve realmente es que digan que de este colegio se graduó un yatra, un maluma, no un huevón con un violín. ¡Exeso! ¡Juan Pablo! ¡Cams! ¡Me ama el huevón! Es un tipo que cree que puede hacer las embarradas que sea y no pasa nada. ¿Sabe que esa gente de Tierra Caliente se cree la dueña de este muladar? Ah, pues huevón, usted es de Tierra Caliente, ¿no? ¡Usted sabe! Tú eres mi hija, pero una mujer dirigiendo Pombo Holdings. A usted le gusta la plata y le gusta el poder, pero los negocios jodidamente grandes los hacen los políticos. ¿Usted no se da cuenta que usted vive en un mundo en donde nadie tiene lo que usted tiene? ¿Eso no le mueve ningún lado humano? Porque estos abuelos que ustedes ven aquí, con las petillas casi que tocando el piso, quieren trabajar y dejar de ser unos atendidos. Agarramos a la extrema derecha, ¿ok? Extrema derecha. Tenemos problemas. Le llegó una notificación de la fiscalía, le van a abrir un proceso por lo que pasó en el video. Nosotros somos intocables, Camila. Juan Pablo se complicó esto. ¡De París Sol! Tuviste tu oportunidad, Juan Pablo, y la desaprovechaste. Ahora eres pobre. ¡Aguanta!